Espada a láser de Dan Reider Demasiado de bien Oh, echaba de menos este baile Que resuelve Eh... AD4 O sea, ni siquiera sabían que estaba en espada a láser No ha salido Es la cara de Jin No, no, no Fue mi cara de Jin, no venga, que sigo el ritmo Esta canción Tengo honor a los datos Ahí no está en verdad Contra 0 victoria, no es una Y es una corona Ah, tú pegaste Así ha pasado, Dani Así ha pasado en este momento Sí, sí Está mal Está mal, está mal Pero ha sido lamentable O sea, ha sido bien, ¿vale? Pero... También tiene nueve ¿Qué? ¿Tiene nueve? Espérate La ha metido en Gaia en esta temporada ¿Pero el tanto, eh? Me dejamos la derecha Se sorprende A ver... Espera, voy a buscar yo cuántos tengo ¿Cuatro? Esto es como para ver quién la tiene más grande ¿Vemos la de Luis? Ja, 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 ja Solo tiene una ¿Saca Jaime? Ocho ¿Qué haré yo? Cuatro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, ha sido muy así Madre de Dios Pues nada, chicos Ha sido una noche memorable No tiene otro sentido No tiene otro sentido Vamos a hablar de muchos temas Temas más picantes Temas menos picantes Temas embarazados Sí, pero no ha habido victoria Y nos vamos O sea, que no hemos cumplido con la palabra Claro, no hemos cumplido Somos unas mierdas Pero bueno, hay una cosa que se llama Compleaños Gitano Que los Compleaños Gitano duran varios días ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ahora lo voy a estar celebrando todos los días Somos unas mierdas No somos nadie No tenemos honor En vez de... En vez de... En vez de... En vez de 24 kilómetros Deja, te vas a celebrar 24 pasas Ostras Qué dolor Qué dolor, Luis Ya son muchos Otras Otras, pero Luis Esa dedicatoria que le pusimos a Alberto Es que es muy buena ¿Cuál que fue? Ah, Alberto Me lo dijiste Si yo lo puse Lo de 24 tirones de polla Ah, sí Sí, sí, sí No, pero fue los 23 Ah, 23 Claro, es la final Cierto, hace un año menos En verdad tú eres el... Es que no sé... No sé si tú eres el... Ahora mismo el único que tiene 24 Bueno, Laura tiene Laura es la que ya también ha cumplido Sí, ella es... Bueno, fue reciente ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, bueno, es verdad que fui Sí Ya, es que no se queda como muy lejano, ¿no? Sí, la verdad Curioso Pero, pero... O sea, que ella es la que... La primera, entonces La vamos ahí Sí Luego tú Luego Anabel Y no sé si por ahí atreveres el Tase o... Puede ser Tase o noviembre, creo O sea, que tú eres el segundo que... Qué viejo estás en esa Ya ve Sí, bueno, tampoco es tanto 24 ¿Se nota o no se nota? Ahí tenemos No, la mentalidad sigue siendo la misma Pero, pero... El niño que hay dentro... Nunca muere Eso es bueno Claro ¿Habéis visto la de... Eh... El Edward Maggrego El que hace de Obi-Wan Eh... De... Que salía con Wee de Pooh y de estos... No sé si suena Hace años ¿Cómo Wee de Pooh? Sí, me refiero Era... Eh... No me acuerdo el nombre de la película Pero... Salían con... Vamos, que ya era... No era un niño Que ya era un nombre... Ya de padre de familia Que tenía su trabajo y demás Y claro, los... Los ositos ¿Qué le has dicho? ¿Qué actor? Ewan Maggrego Eh... Es que por el nombre... Vive Pelix Y... Y los peluches le decían Ven a jugar con nosotros, ¿tá? Y él diciendo Pero que yo soy mayor Ah, vale Ya sé que... Y luego al final de la película le sacan al niño que llevaba adentro Que... ¿Sabes? Se pone a disfrutar como un niño y luego Como joder Curioso Bien... 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 Ah... Creo que ya sé que tenés Pero... Nunca la he llegado a ver Está chula A mí me gusta Christopher Robin Christopher Robin Esa es, esa es Y... Pero... No la he llegado a verlo, ¿no? Pero no sé... Es como muy nostálgica No sé... La veo y es como muy... Uff... Muy dura En ese sentido Porque claro, es como... Es como un tío que ya... Sientes que te vas a estar así, dices Sí... Se me aparecen... Animalitos, ¿no? Como si hubiese fumado algo Jajaja Está fumado, bueno Jajaja Jajaja Y me empieza a ir por ahí, ¿no? Jajaja Jajaja Del país de... Jajaja Jajaja Sí, sí, sí Del país de las maravillas Jajaja De las pueblos pesadillas Jajaja 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 Bueno, pues eso Que... En referencia a eso... No 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 te sientes bien No Todavía... De a trote De a trote Jajaja ¿Todavía qué? Jajaja Para los buenos trotes, ¿no? Jajaja Sí, hombre, caro Eso siempre... Cedo... La juventud está ahí Jajaja 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 Sí, es como que... No has... No has... No has... Llegado al... Pues eso... Claro... A la eyaculación, ¿no? Claro... Sí, es como que me queda ahí un poco... Jajaja Es que eso... Eso sí que... Te has quedado a medias, ¿no? Eso jode mucho, ¿eh? Sí, la media baja, tío No, pero eso... Eso jode mucho, tío Luego... ¿Eso te ha pasado alguna vez? A mí, sí Jajaja Jajaja Qué mal, ¿no? Nunca te han interrumpido, ¿no? Claro, es que es eso, o sea... De esto que te interrumpen y tienes que bajar a ayudar con algo, yo que sé, tío Y ya... Hasta luego, más tarde, no puedes hacer nada No, 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 pues... No sé, siempre he tenido la suerte de... De bien, ¿sabes? Dani, es que mide muy bien los tiempos y los lugares Sí, sí, yo... Sí, sí, yo también... Es un experto Sí, sí, yo también empiezo las cosas... Y se baja los pantalones y se hizo rápido Jajaja Y empieza ahí Y empieza ahí Jajaja Jajaja Dos minutos Dos minutos y ya está Sí, sí, sí No, no, no Y le sobra Yo voy a decir, chicos, que no os ha pasado también Que es como cuando... Como si vas al casino que quieres apostar un poco más Que ya has hecho una Y dices, venga, creo que me quedo bien delas de otra Y es que ya dices, mierda, ahí ya no te da tiempo, ¿sabes? Porque ya lo estáis viendo, ¿sabes? No sé A mí... A mí... Yo la semejo a eso, ¿sabes? Que es como si pusiese una apuesta, ¿sabes? En un casino, es como... Venga, vamos aquí... Estoy en rocha, ¿no? Venga Y otra, va Claro, y es cuando llaman y dicen... Joder, tío, ahí sí, esa sí Joder, o sea, que... Que a Dani la han interrumpido, pero en la segunda Joder, en Dani... Ay, donde lo ven Vení un vídeo Ah, o sea, en la segunda, en la primera En la segunda, tío Claro Y seguidas Y seguidas Joder, chaval Pero si ya... Tal vez te estoy hablando de más Ya lo digo más Este tío ya se la casas con pintas ya, porque... ¿Eh? Que todo lo que sacas... Que todo lo que sacas ya te la casas con pintas ya ¿Con pintas? Al microscopio, ¿no? Me lo pongo ahí A ver... Yo creo que... Que es a partir de la... A partir de la... Sexta o por ahí ya no sale nada Sí, sí Le sale una gotita Sale aire ya Sí, sí, sí Es como una pistola de estas de... Pues de agua, ¿sabes? Que cuando ya no tiene agua, pues solo sale el aire, ¿sabes? Sí, sí, sí Ya es como... Sí, pero ya no tienes esas ganas, ¿sabes? Ya... Obviamente porque ya has tirado todo, ¿sabes? Es que ya ni... Yo creo que ya ni terminas Claro, ya dices... Venga, vamos a sacar ya Sí, ya está saqueado Sí 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 Mi frío total, tío Sí, 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 sí Pero bueno Madre mía Es lo que hay Dejemos que no se me va a guardar esto pa' que ya verás Me voy a cazar, me voy a cazar